Ey, de maldito bendito, Don Guatón, tírame la bomba, ¿cuál es mi nombre? I'm Chumbeke, el dulce pa' tu queque, pa' que se lo hagan chupete I'm Chumbeke, esto suena a filete I'm Chumbeke, el dulce pa' tu queque, pa' que se lo hagan chupete Chumbeke, I'm Chumbeke, che, 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 que esto suena a filete Chumbeke, I'm Chumbeke, quiero abrirte la mente Estoy secuestrado, amarrado, esta realidad Todo lo que vende lo quiere comprar, va a sentirse más, más Y en realidad jamás te va a llenar Conozco a varios que hablan, pero nunca hacen nada Yo me pongo a la crítica, pero no me importa nada Qué weá, te pasa por los ojos, pero no puede mirar Sabe hablar, pero no puede expresar I'm Chumbeke, el dulce pa' tu queque, pa' que se lo hagan chupete Chumbeke, I'm Chumbeke, che, 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 que esto suena a filete Chumbeke, I'm Chumbeke, el dulce pa' tu queque, pa' que se lo hagan chupete Chumbeke, I'm Chumbeke, che, 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 que esto suena a filete Chumbeke La vibra de la gacha y que lata tu mala onda Si yo ando sumando en la jungla No quiero nadie en cerca que me esté restando Me comprendes ese gozando la vida loca ¿Qué pasa volando? A lo mío lo estoy pensando Fue por la oscuridad para llegar a la luz Vive como quieras tú Pero toma el mando de tus sueños, boo Calle yo te quiero Todo lo que sé lo aprendí en el guero Perdamos el miedo, nos matamos por dinero Eso yo no quiero Eso yo no quiero Eso yo no quiero Calle yo te quiero Todo lo que sé lo aprendí en el guero Perdamos el miedo, nos matamos por dinero Eso yo no quiero Eso yo no quiero Eso yo no quiero Ay, ay, ay El poeta maldito El poeta perdito El chumbequito mami Lo que canto va pa' ti Para que analices tu mente Pa' que aprendas a ser feliz en un mundo superficial Y saque una lección Todo tiene consecuencia Queda la vida ¡Gracias!